Gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar ya, como la emisión en directo que se hace nos exige puntualidad, vamos a ir empezando. Lo primero de todo, bienvenidos todos a esta charla, la vigésima séptima charla del ciclo de conferencias de astronomía y cosmología del Grupo Universitario de Astronomía y la Sociedad Astronómica SIRMA de Valladolid, que sería el decimotercer ciclo de conferencias de Carlos Sánchez Magro. En esta segunda charla tenemos de ponente a Isabel Cordero Carrión. Isabel es licenciada en matemáticas y es doctora en astrofísica por la Universidad de Valencia. A pesar de ser tan joven, pues tiene un amplio currículum, que aparte tendré que leeros porque no me acordaré. Lo primero de todo que se puede destacar de ella es su actividad investigadora, sin ninguna duda. Ha tenido una etapa de investigación en la… ¿me corriges alguna cosa? No pasa nada. En el Instituto Thomas Planck de Múnich, en Alemania. Ha estado también de investigadora postdoctoral en el Observatorio de París. Ha estado también investigando en Bélgica, en las universidades de Lieja y Namur. Y actualmente es profesora titular de matemática, del departamento de matemáticas, concretamente de matemática aplicada en la Universidad de Valencia. Y tiene su parte de actividad investigadora en la parte de matemáticas en la relatividad numérica y en la parte de física en astrofísica, en la parte de ondas gravitatorias. Os voy a leer un poco por el resto del currículum, que no es pequeño. Entre los que destacan su actividad, la inquietud investigadora y la divulgación científica. Isabel es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Gravitación y Relatividad, SEGRE. Es gestora de comunicación científica de la Acción Europea COST, G2NET, sobre ondas gravitacionales, geofísica y machine learning. Es coordinadora también de la sección de Ciencia y Arte del Grupo Internacional sobre divulgación en gravitación y ondas gravitatorias. Como veis, es especialista en el tema. Participa mucho con estudiantes universitarios, nos lo estaba contando antes. Es miembro del Consejo Académico de un organismo dentro de la universidad, de Motivem. Y de la parte de divulgación científica, la que dedica también bastante tiempo, tiene varios podcasts de radio. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Sapiencia para la divulgación. Y bueno, pues más cosas, pero creo que con esto es suficiente para que os hagáis una idea de su trabajo y de su actividad. Entonces, pues os dejo con ella. Muchas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación del grupo que organiza este ciclo de conferencias. Me parece increíble que lleven 17 y 13 ediciones haciendo este ciclo. O sea, que eso es un trabajo de muchas personas seguramente que no se les ve siempre. O sea, que yo creo que este aplauso debería ser para las personas que organizan este ciclo. Luego también me gustaría agradeceros a todos los que estáis aquí hoy, a todos y a todas las que estáis aquí hoy. Veo gente muy joven y eso es maravilloso. Gente más mayor también, pero gente joven no siempre se ve y es una pena que la ciencia parece que no interesa tanto. Pero yo creo que sí. Yo creo que si hacemos el esfuerzo de contar lo que nos encanta, lo que nos apasiona, quizás, quizás seamos capaces de transmitir esa pasión a otra gente para que pueda continuar el trabajo. Bueno, soy jovencita o no tanto, entonces parezco jovencita, pero llevo muchos años trabajando en esto. Y sobre todo, tengo la suerte de trabajar en un tema en donde han habido muchas otras personas que han venido antes que yo, que han aportado un montón de sus granitos de arena, que han aportado un montón de conocimiento, un montón de contribuciones. Y gracias a todas esas personas, durante décadas, yo puedo estar hoy aquí hablando de un tema tan apasionante y maravilloso como son las ondas gravitatorias. Bueno, de todas las cosas que han comentado, a mí me gustaría comentar esta última, lo de Sapiencia. Este mochuelillo es el logo de una asociación de divulgación de la ciencia local que tenemos en el puerto de Sagunti y en la comarca del Camp de Morvedre, donde yo vivo. Es una comarca de la provincia de Valencia. Y bueno, después de volver de mi periplo europeo, que no mundial, pero sí europeo, pues vuelves a tu tierra y dices, a mí esto me gusta mucho, vamos a ver qué hay aquí de actividades de ciencia. Y entonces, pues en el pueblo donde yo vivía no había tanto. Decidimos montar la asociación. Mi pareja es físico-teórico. También había hecho periplo europeo. Total, que volvemos al pueblo, que es el pueblo de donde él era. Y nos vamos a hacer los papeles de asociación y nos dicen, vosotros sois pareja, no sois asociación. Total, que tuvimos que buscar convencer a un amigo más para crear la asociación. A día de hoy organizamos actividades que llenan el bar más de 100 personas y se queda gente fuera del bar sin poder entrar. Tenemos ciertos reconocimientos locales, pero sobre todo, estamos teniendo la suerte de poder volver a los institutos, a los colegios y a auditorios de museos con personas para poder volver a contar esto tan bonito que es la ciencia y tan importante para salvar vidas y para vivir mejor. Bueno, antes de comenzar con la charla propiamente, la gente de la agrupación SIRMA y del Grupo Universitario de Astronomía, que son los que están detrás de la organización de este ciclo, me invitaron hace unos meses a dar una charla online sobre ondas gravitatorias. Entonces esto es muy extraño porque compartes pantalla, empiezas a hablar, después de 50 minutos hablando a la pared de tu casa, no sabes si te has caído y llevas 20 minutos hablándole a la pared o no, o hay gente que todavía está escuchando. Bueno, después de 45 o 50 minutos quito la pantalla completa y parece que estuvo bastante bien la charla. La suerte además de que se pudo grabar, con lo cual hay un montón de material de la asociación que os recomiendo que echéis un vistazo, no mi charla, pero sí el resto de cosas que tienen porque es muy, muy chulo. Y entonces cuando me invitan a la conferencia digo, bueno, pues a ver, no quiero volver a dar la misma charla. Así que voy a empezar recordando resumen breve, esto es como cuando doy una clase un lunes y hay un puente y entonces no vuelvo a tener clase con los chavales hasta dentro de dos semanas y sé que a lo mejor todo lo que he contado pues no se van a acordar, pero tampoco les voy a volver a repetir lo mismo. Entonces me gustaría comenzar haciendo un breve, súper, súper breve resumen por deferencia a las personas que estuvieron en esa charla online, pero bueno, que sirva de refresco recordatorio. En esa charla yo comenté, básicamente el tema del que hablé fue qué son las ondas gravitatorias, cómo se pueden medir y qué habíamos detectado hasta la fecha. Todavía que se dan cosas por decir, pues bueno, últimos descubrimientos de ondas gravitatorias y futuros pasos. Así que me gustaría que la charla de hoy fuera breve recordatorio de tres cositas para poder continuar y deciros básicamente cosas sobre la física, no solamente las detecciones y que ya llevamos muchas detecciones, sino qué se ha detectado y por qué es tan importante y por qué estamos alucinando toda la gente que estamos en la colaboración con lo que estamos viendo. Bueno, resumen rápido. ¿Las ondas gravitatorias qué son? Bueno, las ondas gravitatorias son un nuevo canal complementario a otras maneras de observar, de ver, de entender el universo. En 1915, Einstein propone su teoría de la relatividad general. No me voy a meter en berenjenales, aquí hay algún problema, no me meto en berenjenales, voy a hablar espacio-tiempo así todos juntos. La naturaleza no es tan, vamos a decir, separatoria. El espacio y el tiempo no se entenderían si no es de manera conjunta y por eso este guioncito ahí en medio que no es nada trivial. Pero bueno, vamos a decir que hay una cosa que en vez de tener tres dimensiones que se llama espacio y otra que se llama tiempo, solo hay una única cosa con cuatro dimensiones que se llama espacio-tiempo y que es un poco como una moneda. Yo no puedo entender una moneda de dos caras como una cara y otra, sino que están siempre las dos juntas y que cuando a una le pasa una cosa, a la otra cara también le sucede algo. Pero bueno, como os digo, eso sería otra charla y voy a intentar dar un salto, me tenéis que creer un poco cuando os diga alguna información sobre relatividad especial, pero vamos a pasar a 1915. 1905, relatividad especial, 1915, relatividad general. ¿Qué significa la relatividad general? Pues de manera muy, muy, muy simplificada, si yo me empiezo a mover en esta dirección, no cambio la dirección, ¿qué trayectoria creéis que estoy haciendo? Si no cambio de dirección, ¿qué trayectoria creéis que estoy haciendo? Una línea recta. Vale, eso es porque estamos mirando en un trocito muy pequeñito. Si yo mirara desde más lejos y hiciera esa trayectoria mucho, mucho, mucho más tiempo, lo que sucede es que me daría cuenta que no estoy en un plano, sino que estoy más bien en una superficie esférica, que se llama superficie del planeta Tierra, más o menos, y la trayectoria que sigo se parecería más como a un arco de circunferencia. Bueno, en relatividad general, la maravilla de Einstein fue pensar que la gravedad no era tanto una fuerza de que alguien tiraba de algún lado, sino que el espacio en el que yo estaba no era un plano como este escenario, sino que podía tener una forma diferente. Esa forma diferente viene dada por las masas. Cuando yo pongo una masa en ese espacio-tiempo, deja de ser plano y empieza a tener una forma, se deforma, se curva, y entonces las cosas que están en ese espacio-tiempo tienen que adaptarse a la forma que se encuentren. Y vosotros me diréis, eso suena muy raro, y yo diría, tampoco tanto. Cuando vais a hacer senderismo por la montaña y veis una montaña, la montaña no la atravesáis por dentro, la montaña la tenéis que o subir o por el lado. Os tenéis que adaptar a esa montaña que os habéis encontrado. O cuando tenéis que cruzar un arroyo, pues yo tampoco sé volar, entonces no podéis volar y atravesar la línea recta, sino que tenéis que bajar e ir adaptando a lo que os vais encontrando. Entonces, relatividad general es más una teoría de geometría. Las cosas, o sea, los objetos materiales, deforman ese espacio-tiempo, y yo cuando estoy en ese espacio-tiempo me tengo que adaptar a lo que me vaya encontrando. Y aunque no cambie de dirección, puede ser que la trayectoria tenga formas diferentes. Eso básicamente es lo que se propone con la teoría de la relatividad general. No voy a poner ninguna ecuación, ¿vale? Pero ya sabéis básicamente la idea fundamental que hay detrás de esa teoría y detrás de esas ecuaciones. Bueno, una de las maravillas cuando uno propone algo en ciencia, en ciencia lo que intentamos es entender un poco mejor los fenómenos que vemos o los fenómenos que suceden a nuestro alrededor. Entonces, cuando Einstein propone su teoría, él tenía, en ese momento había varios problemas que no se entendían muy bien, como por ejemplo la órbita de Mercurio que hacía cosas un poquito raras y había alguna cosa más que no se terminaba de entender. La teoría de la relatividad aparece, es capaz de resolver esos problemas, pero una de las maravillas de la ciencia es que cuando tú abres una nueva ventana no sabes lo que hay al otro lado de la ventana. Al otro lado de la relatividad general aparecieron dos cosas completamente nuevas. Una se llama agujeros negros y la otra se llama ondas gravitatorias. De agujeros negros simplemente me gustaría comentar un par de cositas, pero las ondas gravitatorias hasta 2015 no se tuvo una prueba, una detección de esa predicción de la relatividad general. Y aunque tardamos un poquito, fueron unos 100 años de camino, mucha gente, muchas décadas trabajando para ello, en 2017 recibieron el premio Nobel en física, pues tres pioneros de las colaboraciones que estuvieron detrás de esa detección por todo el trabajo. Y yo diría que en realidad ese premio Nobel no iba solo a esos tres pioneros, sino a toda la gente que llevaba décadas trabajando para llegar a ese momento de la detección. Bueno, los agujeros negros, podría venir también otro día otra persona y hablaros de agujeros negros en una charla entera, pero vamos a resumir que son regiones del espacio-tiempo en donde la curvatura es tan, tan grande, tan grande, tan grande que para escapar de esa región necesitaríamos ir a velocidades muy, muy altas. En la teoría de la relatividad general, los objetos no se pueden mover más rápido que la velocidad de la luz en el vacío, que son unos 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, estas regiones del espacio-tiempo que se llaman agujeros negros tienen una curvatura tan grande, tan grande, tan grande que para poder salir de esa zona tendría que ir más rápido que la velocidad de la luz. Y eso según esta teoría, que es lo que mejor explica las cosas que vemos hasta ahora, pues no es posible. Total, que de estas regiones, de estas regiones llamadas agujeros negros, no pueden salir fotones, no puede salir luz, no me puede llegar información. Así que un agujero negro en realidad no se puede ver con luz, porque no hay luz que salga de esa región. Y entonces me diréis, bueno, pero Isabel, antes de las ondas gravitatorias, yo creo que había noticias de descubrimiento de agujeros negros. Sí, de manera indirecta. Podemos detectar agujeros negros, por ejemplo, a través de material que está girando muy cerca de esa región, que interacciona y que emite esa luz que se puede ver. Cuando digo luz, puede ser visible, rayos X, en cualquier frecuencia de todo el espectro electromagnético. Entonces, una foto muy famosa, muy 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 famosa, del EHT, que seguro que habéis visto en las noticias, es este material, en realidad el agujero negro sería como una zona de aquí dentro, no solo eso, esto es como la sombra del agujero negro, de esa región ya no sale ninguna luz, pero el material que está alrededor está interaccionando mucho y es el que en esa interacción sí que es capaz de emitir radiación que podemos ver. Entonces, es algo así como si en un día soleado, por ejemplo, el sol está en esa zona, en un día soleado vosotros estéis capaces de ver mi sombra y decir, ahí está Isa. Bueno, en realidad a mí no me estáis viendo, pero estáis viendo mi sombra y podéis deducir que si no estáis ahí, pues poco les falta, ¿vale? Bueno, la otra manera de ver agujeros negros o de detectar agujeros negros es por las órbitas de los objetos que giran alrededor de ese sitio. Os voy a poner un vídeo cortito, a ver si se puede ver sin problema. Entonces, os dejo que lo veáis y luego os cuento qué pasa. Fijaros que esta cruz de aquí es solo como referencia, ahí parece que no hay nada. Hacemos un poquito de zoom para ver qué ocurre, ahí sigue sin aparentemente haber nada, pero hay un montón de cosas que están girando alrededor de ese punto. Ese punto es el centro de nuestra galaxia y esas estrellas que veis son estrellas que se han estado siguiendo durante mucho tiempo. El premio Nobel en física en 2020, una de esas partes fue básicamente a estas observaciones. Esta estrella que veis aquí, que gira tan rápido, llega a alcanzar creo que el 2% de la velocidad de la luz, que es una barbaridad de velocidad para una estrella. Entonces, aunque yo aquí parece que no vea nada, que aquí parece que no hay nada, todas las objetos que hay alrededor me están diciendo que aquí debería de haber un objeto o alguna cosa con una masa tan grande de millones de veces la masa del Sol, que hace que objetos que están a su alrededor giren de la misma manera que un planeta gira, por ejemplo, alrededor de una estrella. Bueno, pues, total, ¿había maneras de ver agujeros negros? Pues bueno, había maneras de ver agujeros negros de manera muy indirecta, de manera muy indirecta. ¿Y por qué las ondas gravitatorias son tan importantes en particular para la detección de agujeros negros? Mirad, una onda gravitatoria es una perturbación del espacio-tiempo. Uf, lo que acabo de decir. Siempre intento poner esta analogía. Imaginad que estáis en un estanque un día tranquilo, ¿vale? Lo digo un día tranquilo porque la superficie de ese estanque está tranquila. Si tiráis una piedra al estanque, ¿qué es lo que sucede? Se forma como una perturbación, hay como un movimiento del agua, y esa perturbación se propaga formando onditas, ¿verdad? Y esas onditas están por todos lados, cada vez con amplitud hasta que se va desapareciendo. Bueno, pues una onda gravitatoria, y si tuviera aquí un globo lo haría, es una perturbación del propio espacio-tiempo. Es algo así como, imaginaros que cogéis un globo, le pegáis una ficha del parchís al globo, y ahora empezáis a mover vosotros el globo. Si ponéis en vez de una ficha dos fichas del parchís pegados en el globo, parece que las fichas se están moviendo entre sí. Y en realidad yo las fichas no las estoy moviendo, lo que estoy moviendo es el globo en donde las fichas están. ¿Vale? Pues algo así es una onda gravitatoria. Una onda gravitatoria no es una perturbación de un objeto que se mueve en el espacio-tiempo, sino del propio sitio en donde yo estoy, que se llama espacio-tiempo. Y esa perturbación, se parece mucho a esa perturbación de la superficie del estanque, se genera una perturbación cuando una masa se acelera, y esa perturbación se forma y se transmite en todas las direcciones a la velocidad de la luz. Bueno, estas ondas gravitatorias, fijaros que no he dicho que sea un fotón el que hay una perturbación del fotón, o de una partícula, es una perturbación del propio espacio-tiempo. Así que aunque de las regiones de los agujeros negros no pueda escapar luz, un agujero negro cuando se mueva, por ejemplo, cuando tenemos dos agujeros negros uno girando alrededor del otro, son masas que están acelerándose, producen perturbaciones del espacio-tiempo, esas perturbaciones se transmiten durante miles de años, durante millones de años, durante miles de millones de años, hasta que a veces atraviesa nuestro planeta, y si tenemos suerte, los detectores que tenemos ha puesto a punto para poder detectar estas perturbaciones. Entonces, aunque de un agujero negro yo no pueda verlo con luz, de un agujero negro sí que lo puedo detectar a través de ondas gravitatorias que emite cuando se desplaza, por ejemplo, en la fusión o en la colisión de dos agujeros negros. Entonces, las ondas gravitatorias, de repente, de repente, es como si estáis viendo una película en blanco y negro muda, luego le ponéis, en vez de blanco y negro, le ponéis el color, pero todavía sigue siendo muda, eso sería como ver invisible y ver en otras longitudes de ondas, y las ondas gravitatorias es como si a esa película le ponéis la banda sonora de John Williams. Hombre, eso gana, ¿verdad? Eso gana. Bueno, pues, además de que gane, es algo complementario. Hay regiones, en particular los agujeros negros, de donde no podemos ver, porque no hay luz que nos llega de esas regiones, pero sí nos llegan ondas gravitatorias. Así que puede que haya un montón de cosas en el universo para las que éramos ciegos hasta ahora y que quizás estas ondas gravitatorias nos descubran que el universo está lleno de un montón de cosas que ni siquiera sabíamos que existían. Bueno, resumen rápido, resumen rápido, ¿vale? Los agujeros negros se han podido detectar con ondas gravitatorias, por ejemplo, en fusiones, dos agujeros negros girando uno alrededor del otro, cada vez más cerca y cada vez más rápido, hasta que se fusionan. No son los únicos sistemas que pueden producir ondas gravitatorias. Por ejemplo, hay objetos que se llaman estrellas de neutrones. Básicamente, cogeis un sol y medio, lo apretáis mucho, 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 hasta unos 20 kilómetros, y el voloncio que sale, que es súper, 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 súper denso, curva muchísimo el espacio-tiempo. Bueno, pues si cogéis un objeto de este tipo que gire sobre sí mismo con un poquito de balanceo, tipo una peonza, con un poquito de precesión, ese objeto también podría generar ondas gravitatorias, ¿vale? Depende del escenario astrofísico que consideremos, pues se generarán ondas gravitatorias de un tipo o de otro tipo. Y algunas son más fáciles de detectar y otras son más difíciles de detectar. Bueno, los actuales observatorios que tenemos ahora mismo utilizan una técnica que se llama interferometría óptica. Y voy a poneros el ejemplo otra vez del agua, ¿vale? Imaginad que estáis en la playa y que viene una ola del mar en una dirección y que os pilla justo el pico de arriba de la ola, ¿vale? Y que viene otra ola exactamente igual en la otra dirección y os pilla justo el pico de abajo. ¿Qué os sucede a vosotros en el momento en el que se cruzan las dos olas? Pues que lo que una sube, la otra baja y tú parece que te quedas igual, ¿vale? Si justo, justo el pico de arriba no coincidiera con el pico de abajo, pues tú sí que notarías un poco de movimiento, ¿no? Y esas olas o esas perturbaciones que se producen en la superficie del agua en realidad lo que están haciendo es cambiar la distancia de la superficie del agua con el fondo del mar. Cuando pasa una ola esa distancia se hace un poquito más grande, un poquito más pequeña, un poquito más grande, más pequeña, hasta que se queda quieta. Bueno, pues cuando una onda gravitatoria nos atraviesa, lo que produce son perturbaciones del espacio-tiempo y en particular las dimensiones de los objetos cambian. Imaginaros que tenéis una onda gravitatoria que sale del proyector y que me está atravesando a mí ahora mismo, pues si yo tuviera esta forma más o menos, las dimensiones del objeto cambian en una dirección se hace un poquito más grande y en la otra dirección se hace un poquito más pequeño. ¿Vale? Estoy exagerando un poco para que me entendáis. Y luego voy a girar 45 grados, si lo girara de verdad me caería, pero me hacéis un poquito de imaginación, me ayudáis. Si tuviera algo así, lo mismo, me hago un poco más grande en una dirección y un poco más pequeña en la dirección perpendicular. Cuando una onda gravitatoria, que nadie se asuste en la primera fila, nadie explota, ni se desintegra, ni nada. Lo que sucede es que las dimensiones de los objetos cambian. Entonces, para poder medir esta onda gravitatoria, lo que hacemos es construir una regla que funcione. Mirad, si yo quiero medir un cambio de distancia, puedo utilizar, por ejemplo, este mando. Me pongo aquí, cuando pasa la onda gravitatoria, voy a intentar medir la distancia que cambia las dimensiones del objeto, pero resulta que a la regla le pasa lo mismo que me pasa a mí. Así que, si yo me hago un poquito más grande, un poquito más pequeña en alguna dimensión, a la regla también le va a pasar lo mismo. Así que pasa la onda gravitatoria y yo digo, yo creo que aquí no ha pasado nada. Así que, tenemos que inventarnos una regla un poquito diferente. Esa regla se llama interferómetro. ¿Y qué es un interferómetro? Es algo parecido a lo de las olas del mar. Aquí en este edificio se genera un láser, se lanza un láser muy potente. Aquí hay un, lo que se llama un divisor de láp, que es básicamente hacer que la mitad de la luz, como este rayo láser de aquí, pues la mitad de la luz sigue recto y la otra mitad de la luz se desvía en el otro brazo perpendicular. Estos tubos son de unos 3-4 kilómetros de distancia, están en vacío y cuando llegan al final de los dos brazos hay unos espejos, la luz vuelve, la luz vuelve y se vuelven a encontrar. Si la distancia de un brazo es exactamente igual que la otra, la luz es una onda, se parece a esa onda del mar a esa ola del mar que hemos visto antes, así que el pico de arriba pilla con el pico de abajo, se cancelan y no se ve nada. Aquí tenemos una cámara fotográfica o un sensor o lo que sea y entonces cuando no hay una onda gravitatoria las distancias no cambian una luz, se encuentra con la otra, aquello, interferencia destructiva, no se ve nada. Pero, pero, si pasara una onda gravitatoria este brazo se haría un poquito más grande y este brazo un poquito más pequeño y al revés, entonces el pico de arriba de la ola del mar no coincidiría con el de abajo y se formaría un poquitín de luz. Total, que nosotros nos dedicamos a tener aquí una pantalla y ver si se forma luz o no se forma luz. Claro, con un pequeño detalle, si pasa un camión pues resulta que se puede mover un poquito el espejo y parecer que había una onda gravitatoria, tenemos que tener cuidado de que no pasen camiones. Si resulta que hace mucho aire ese día y le pega el aire a los edificios, pues nos toca a lo mejor crear una valla o tener cuidado con que hay mucho aire ese día. Entonces hay un montón de cosas, de ruido que pueden, pueden, vamos a decir, contaminar nuestras señales. Así que tenemos que tener mucho cuidado de entender bien esas señales. Pero bueno, para que os hagáis una idea, para que os hagáis una idea, estos brazos mides unos 3-4 kilómetros, en Estados Unidos hay dos observatorios de 4 kilómetros, en Europa, este está muy cerquita de la torre inclinada de Pisa, está en un pueblo que se llama Cáxina, mide 3 kilómetros, o sea que cuando faltan kilómetros para llegar al observatorio, en realidad ya estáis en el observatorio. Bueno, pues resulta que esto que yo he hecho aquí ha sido un poco exagerado, ¿vale? En realidad, cuando pasa una onda gravitatoria de los eventos más violentos que hemos sido capaces de detectar del universo, la variación en estos 3-4 kilómetros es de, ¿cogeis una molécula? Eso es demasiado grande. ¿Cogemos un átomo? Eso es demasiado grande. ¿Cogemos el núcleo de un átomo? Eso es demasiado grande. ¿Cogemos el protón del núcleo de un átomo? Eso también es demasiado grande. Entonces, cogeis el protón del núcleo de un átomo, lo cortáis en unas 100.000 veces y cogeis uno de esos trocitos. Pues eso es lo que este brazo de 3-4 kilómetros se hace un poco más grande o un poco más pequeño. Y si los números nos están bailando en la cabeza, es equivalente a la distancia de la Tierra a Alpha Centauri, que es la estrella más próxima, añadirle el grosor de un caballo humano o quitárselo. O sea, la precisión que necesitamos es absolutamente brutal. Y por eso hemos tardado tantísimo en detectar esta onda gravitatoria. El propio Einstein, yo creo que es lo único en que se ha equivocado, bueno, a nivel científico me refiero, el propio Einstein dijo, tengo mis ecuaciones, deduzco las ondas gravitatorias, deberían de existir estas ondas gravitatorias, pero son tan pequeñitas, son tan pequeñitas estas ondas gravitatorias que nadie nunca va a ser capaz de detectarlas. Vale, a un equipo de científicos y científicas, si le dais financiación y tiempo, que es justamente lo que nunca nos dan, ni tiempo ni financiación, somos capaces de hacer cosas absolutamente increíbles. Entonces, después de 100 años, sí que es verdad que con un poquito de tiempo, hemos sido capaces de ver estas ondas gravitatorias. Si este resumen se ha quedado un poquito breve, ya os digo, os animo a echarle un vistazo a la charla que está grabada y no solo a la mía, sino a un montón de material que tienen en la asociación, pero a mí lo que me gustaría comentaros hoy no es tanto que son las ondas gravitatorias y que se miden con estos láseres y estos espejos y que son súper, súper, súper chungas de medir porque son muy, muy, muy pequeñitas, me encantaría comentaros hoy algunas de las observaciones que tenemos y de lo que significa eso en astronomía y en astrofísica. Bueno, esta aventura maravillosa empieza no en 2015, sino muchísimo antes. Estos son décadas de trabajo que a la primera no salen siempre las cosas, entonces hay que ir probando, hay que ir probando, pero en 2015 fue a partir del año maravilloso para las ondas gravitatorias. Desde el 12 de septiembre de 2015 hasta el 19 de enero de 2016 los dos observatorios, estos son los dos observatorios de ondas gravitatorias que hay en Estados Unidos que se llaman Advanced League Estuvieron operativos en lo que se llama O1, ¿vale? O1 significa observación primero, ¿vale? El primer periodo de observación. Bueno, pues fue desde el 12 de septiembre de 2015 hasta el 19 de enero de 2016. Nada más empezar, es más, dos o tres días antes de la previsión de empezar, el detector ya iba tan, 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 tan bien que hubo una primera señal. Esa primera señal fue tan, vamos a decir, inesperada, ya si todavía no hemos empezado a medir, que algunos colegas de la colaboración se creyeron que les habían puesto ahí un poco de trolilla. Entonces, una de las cosas que hacemos los científicos es intentar meter una señal falsa para ver si la gente reacciona a tiempo. Entonces, cuando se pusieron en marcha los detectores y empezaron a tomar datos, enseguida apareció una señal que se veía muy bien, que era muy clara, que esto tiene que ser una onda gravitatoria y entonces dijeron, espérate, seguro que nuestros colegas del observatorio de al lado o del instituto de al lado han puesto una señal falsa para ver si éramos capaces de reaccionar rápido. Total, que avisan a la gente y les dicen, oye, habéis metido aquí una señal que es mentira, ¿verdad? No, 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 pero si ese sistema no está todavía puesto en funcionamiento. Espera, me estás diciendo que tenemos la primera detección de ondas gravitatorias. Bueno, y fue algo, la verdad, yo diría inesperado, maravilloso, llevábamos mucho, mucho tiempo trabajando, pero quizás no nos esperáramos que fuera tan, tan pronto con estos observatorios mejorados. Bueno, estos dos observatorios hicieron una pausa para mejorar la tecnología y para mejorar un montón de sistemas de los láseres, de los espejos y de la óptica y demás, y el 30 de noviembre de 2016 se volvieron a poner en marcha otra vez para detectar. Estuvieron detectando hasta el 25 de agosto de 2017 casi todo el periodo dos de observación o dos estuvieron detectando, se estuvieron observando solamente estos dos observatorios, pero en el último mes, en el último mes, esto es como el hermano pequeño, ¿no? Que dice, no aparece, no aparece y en el último mes aparece el hermano pequeño que se llama Advanced Virgo, que es el observatorio europeo en el que yo trabajo y del que yo formo parte. Bueno, aunque solo se unió durante el último mes de O2 desde el 1 de agosto de 2017 hasta finales de agosto, no sé por qué las ondas gravitatorias tienen manía de aparecer en Navidad, en Agosto, todos los periodos de vacaciones, siempre nos tenemos que tirar trabajando mucho tiempo. Bueno, pues aunque se unió solamente en el último mes, ese mes fue absolutamente maravilloso y luego os contaré algunas de las cosas que se han podido ver. Para quien le guste la tecnología, aquí tenemos un vacío, más vacío que el espacio exterior, tenemos unos espejos que pesan entre 40 kilos ahora y 120 kilos más adelante suspendidos en fibra de cristal fundido, hay sistemas de amortiguación de unas torres con siete péndulos enganchados, o sea, a quien le gusta la parte de ingeniería y de tecnología que se venga porque es algo brutal. Pero a quien le guste también el data análisis, el machine learning, el big data, las matemáticas, la algoritmia, la estadística, también necesitamos. Hay un montón de algoritmos para poder sacar esa señal de onda gravitatoria que está enterrada en ruidos que si pega el viento, que si el mar tiene mucha actividad, que si hay un terremoto, hay un montón de cosas que aparecen también y hay un montón de análisis y de algoritmos que necesitamos. Así que toda la gente que haga big data, machine learning, análisis de datos en general, también se puede venir a trabajar con nosotros, también necesitamos. Total, que entre ese O1 que estaban solo los americanos y el O2 que se unió el europeo al final, pudimos detectar siete y tres y una once observaciones, observaciones, de las cuales en el primer periodo de observación se detectaron tres fusiones de agujeros negros, esto que os decía de dos agujeros negros girando uno alrededor del otro, cada vez más cerca y cada vez más rápido hasta que se fusionan. Si son agujeros negros con luz no se podían ver, pero con ondas gravitatorias sí que se pudieron ver. Y luego, en el segundo periodo de observación, hubieron siete detecciones de fusiones de dos agujeros negros y una fusión de dos estrellas de neutrones. Bueno, total, que os voy a dar algún detalle más. La primera detección, como os digo, apareció nada más empezar, incluso un día o dos antes de lo que se tenía previsto empezar a observar. Resultaba, resultó ser una fusión de dos agujeros negros que estaba situada a más de mil millones de años luz de distancia. Y claro, lo bueno de tener en vez de un detector, tener dos detectores es que te permite separar las cosas que pueden ser un ruido local de algo que esté pasando en el detector en ese momento o algo que esté pasando en todo el mundo. La gráfica de arriba es algo así como la ola de sube y baja, esa onda gravitatoria, del detector de Hanford. Y la azul es el detector en Livingstone. Claro, cuando tú ves esto solamente dices, bueno, lo mismo es que este ruido que hay aquí en vez de ser una onda gravitatoria es simplemente un ruido sísmico o un tractor que ha pasado cerca y ha habido un poquito de movimiento del espejo. Pero cuando en observatorios que están separados por kilómetros, por miles de kilómetros que no tienen nada que ver lo que está pasando en un sitio con lo que está pasando en el otro y ves esta señal y ves esta otra señal y las pones las dos juntas, tú dices, hombre, este pico de aquí naranja o este pico de aquí y azul no tienen nada que ver. Pero esta parte de aquí se parece mucho para que sea una casualidad de que justo esté pasando lo mismo en un sitio y en otro cuando están separados y no tienen nada que ver. Bueno, pues esto es básicamente por la razón por la que fue tan importante, tan importante que aunque sea al final del segundo periodo de observación el europeo también se uniera a la observación porque si solo tengo un detector no me puedo fiar demasiado de lo que esté pasando. Si tengo dos detectores ya me puedo fiar bastante pero si tengo tres detectores, hombre, eso ya no es casualidad, es que eso es casi imposible de que vea la misma señal en los tres sitios y que aquello no sea algo global que esté atravesando toda la Tierra. Bueno, además de eso, además de eso, tener tres observatorios nos permite saber de dónde vienen las cosas y aquí voy a decir una palabra, bueno, no sé si a los que habéis tenido problemas con las mates en el instituto esto trae pesadillas pero básicamente cuando tenemos tres detectores podemos hacer trigonometría. Igual que tenéis y me decís, a ver, ya eso no lo entiendo, seguro que sí, a que cuando tenéis el GPS si hay suficientes repetidores os puede decir Google dónde estáis en ese momento. Lo que está haciendo Google es utilizar trigonometría con los sensores que son las antenas. Nuestras antenas son estos observatorios de ondas gravitatorias. Cuando solo teníamos los dos americanos, por ejemplo, algunas de las señales de estos agujeros negros que se fusionaban podían venir de toda esta región en el cielo o toda esta región en el cielo o toda esta región en el cielo. ¿Cuántas galaxias pueden haber en esas regiones? Muchísimas. Es imposible básicamente saber de dónde viene la señal. Pero si se ponen tres detectores, por ejemplo aquí o por ejemplo aquí, la región en el cielo es mucho más pequeñita. Así que cuando es mucho más pequeñita podemos avisar al resto de observatorios de luz, de luz, de rayos X, de visibles, de luz en cualquiera de las frecuencias y que digan señores, tenemos una alerta, creemos que viene de esa región del cielo, así que necesitamos que ahora mismo todo el mundo que tenga un telescopio, sea en la Tierra o en el espacio, se pongan a mirar en esa región porque ahí está pasando algo muy heavy para que nosotros podamos detectar ondas gravitatorias procedentes de esa región en el cielo. Bueno, el 14 de agosto se detecta la primera triple detección con los tres observatorios, que es esta región de aquí pequeñita, ¿vale? es dos fusiones de agujeros negros, así que dijimos a los astrónomos por dónde podía venir, pero nadie más vio nada más en esa región del cielo. Tres días después, tres días después solamente, el 17 de agosto de 2017, se observa otra señal, la región de donde viene es esta así pequeñita, avisamos a todos los observatorios que había disponible en ese momento y resulta que como en vez de ser agujeros negros eran estrellas, ahí había materia, esa materia interacciona y si esa materia interacciona, lo mismo, es capaz de emitir luz. Total, que avisamos al observatorio, dos segundos después se detectan rayos gamma en el satélite Fermi en una región compatible con la región del cielo que le habíamos dicho los de onda gravitatoria y después, utilizando telescopios por ejemplo en Chile, tuvieron que esperar unas 10 horas porque era todavía de día, así que se tuvieron que esperar a que fuera de noche, miraron en el cielo y descubrieron que había un puntito luminoso en un sitio donde antes no había nada. Esa fusión de estrellas de neutrones en mi ordenador antes de que pasara ese día, lo que sucedía era que las estrellas de neutrones giraban una alrededor de la otra cada vez más rápido y cada vez más cerca, cuando se difusionaban habían dos chorros de material que salían despedidos y que iba casi a la velocidad de la luz y que debería emitir en rayos gamma y luego había una explosión así más esférica en donde cuando analizamos los datos y cuando analizamos las observaciones ahí se forman elementos como el oro, el uranio o el platino. Cuando fuimos capaces de decir todo el mundo mirando ahí, ¿sabéis qué ocurrió? Tenemos señales en rayos gamma, tenemos señales en óptico, tenemos señales en infrarrojo, tenemos señales en ultravioleta, tenemos señales en rayos X y tenemos señales en radio. Se pudo seguir toda la historia de esa observación porque fuimos capaces de decirle a la gente creemos que la señal viene de ese sitio. Ese día, esa simulación que yo tenía en el ordenador que era una hipótesis que no sabía si existía de verdad o no, se vio por primera vez de manera observable. Hay gente, hay gente que llevaba décadas de su vida intentando que se viera alguna de estas observaciones y fue una revolución de la astronomía porque se pudo ver en un montón de formas. Desde ese día sabemos que estamos hechos de estrellas porque tenemos carbono y el carbono se forma en las estrellas pero también sabemos que nos encanta decorarnos con trozos de estrellas de neutrones porque ese oro o ese uranio, bueno uranio no, pero ese platino o ese oro que lleváis está formado en sitios como estos. Bueno, y esto fue una auténtica pasada. Solo nos faltaron los neutrinos, ¿vale? Pero estamos esperando a que una supernova esté ya más o menos cerquita y a ver si los neutrinos también se unen a la fiesta. Bueno, y más cosas, más cosas. Fijaros, estas son las señales, si contáis, aquí tenemos 11 señales. Este es el catálogo de señales entre el primer y el segundo periodo de observación. Todas las señales que veis aquí y estas dos de aquí, si miráis el tiempo, tardan unos milisegundos. Es como un gorjeo muy breve que aparece en el detector. Si esto fuera una onda de sonido, que no lo es, ¿vale? Es una perturbación del espacio-tiempo, pero si yo lo pasara a una onda de sonido, estas señales de aquí se escucharían algo así como la frecuencia aumenta y la intensidad aumenta con el tiempo y eso es básicamente la última fase, las últimas órbitas antes de fusionarse. Y eso eran milisegundos. ¿Sabéis esto de aquí qué es? Esta es la fusión de estrellas de neutrones que os acabo de contar. Como los objetos son diferentes, la onda gravitacional que produce no tiene por qué ser la misma y también es diferente. Esta señal de dos estrellas de neutrones que se fusionaron estuvo en el detector unos 100 segundos. Así que cuando tú detectas algo, ¿qué es lo que haces para saber que son agujeros negros como estos de aquí o estrellas de neutrones como esta de aquí? Pues como yo llevo décadas intentando resolver estas ecuaciones en mi ordenador, me he dedicado a hacer una plantilla de sospechosos. Entonces, si alguna vez, espero que no, pero si alguna vez he visto una película de un robo y entonces el que quiere hacer la denuncia del robo se va a la policía y la policía le dice mira, aquí tienes el catálogo de sospechosos, ¿no? Y se sacan la foto de todos los posibles sospechosos que tienen. Pues la gente que hacíamos simulaciones en los ordenadores nos habíamos dedicado a hacer un catálogo de sospechosos de ondas gravitatorias, así que cuando en el detector aparece una, lo primero que hacemos es rápidamente comparar con el catálogo que tenemos a ver si se parece algo conocido y claro, llevábamos un montón de tiempo trabajando, así que las primeras observaciones que tenemos vamos a decir que eran sospechosos que esperábamos que aparecieran más tarde, o sea, más temprano que tarde, ¿vale? Pero claro, son naturalezas muy diferentes. Bueno, pues muy bien, y esto Isabel, si yo quisiera, a ver, me he perdido un poco, si yo quisiera releer un poquito, ¿hay alguna manera que tenéis de explicar estas cosas? Bueno, hay una cosa que se llama, y esto lo recomiendo siempre, resúmenes científicos, ¿vale? El Science Summary. Cada vez que hacemos una publicación de alguna noticia, escribimos un resumen científico para que alguien, aunque no sea de astrofísica, lo pueda leer. Y además, intentamos traducirlo en un montón de idiomas, en japonés, en chino, en español, en polaco, en húngaro, en italiano, en francés, en alemán, en un montón de idiomas para que la gente de cualquier sitio pueda coger ese resumen científico y lo pueda entender y pueda entender que es lo que estamos observando. Bueno, eso fue primer periodo de observación, segundo periodo de observación. Primer periodo de observación, primer periodo de observación fueron tres, en el segundo periodo de observación ya íbamos por ocho, tercer periodo de observación. ¿Qué ocurre en el tercer periodo de observación? El tercer periodo de observación ya empezó directamente con los tres detectores. Así que desde el principio estaba toda la comunidad astronómica y vosotros si queríais os podíais instalar en el móvil una aplicación de alerta. Cada vez que teníamos una señal que creíamos que podía ser una onda gravitatoria, mandábamos la alerta a todo el mundo diciendo yo creo que esa onda gravitatoria viene de esa zona para que si alguien nos quería ayudar o se quería unir al equipo de observación pues nos pudiera ayudar. Muy bien, pues el tercer periodo de observación comienza el 1 de abril de 2019 y acaba la primera parte, la primera mitad acaba el 1 de octubre de 2019. Hicimos un pequeño parón de un mes para terminar de ajustar algunas cosas y de arreglar algunas cosas que se podían mejorar y luego el 1 de noviembre de 2019 se vuelve a poner en marcha los observatorios hasta el 27 de marzo de 2020. En realidad, en realidad nos hubiera gustado llegar hasta el 30 de abril de 2020 pero ¿sabéis alguna cosa así, no sé, global, mundial que pasó el 2020? Bueno, pues además de cerrar muchos colegios e institutos pues nosotros también nos afectó tuvimos que parar unos cuantos días antes pero afortunadamente nos dio tiempo casi a terminar los planes de observación que teníamos. Bueno, ¿y por qué pasar de primer periodo de observación segundo periodo de observación tercer periodo de observación? ¿qué pasa? ¿que no podía hacerlo todo seguido? Pues a ver, cada vez que hacemos una parada estamos intentando mejorar el detector por ejemplo el láser que tenemos le ponemos más potencia o por ejemplo los espejos que tenemos ponemos espejos más grandes para que sean más estables y se pueda mejorar y se pueda evitar si hay algún terremoto pequeñito que no nos afecte tanto. también hacemos una cosa muy importante que se llama analizar las fuentes de ruido para intentar identificarlas. Hay ruidos muy vamos a decir complicados por ejemplo los ruidos sísmicos la actividad sísmica de normal que nosotros no notamos en el detector la notamos o por ejemplo el día que el mar se mueve mucho pues yo no puedo controlar que el mar no se mueva ¿vale? pues también lo notamos pero hay ruidos tan curiosos como por ejemplo en Estados Unidos hubo un momento en el que empezaron a encontrar un ruido así como una cosa así ¿vale? en el detector aparecía una frecuencia del tipo miraron micrófonos miraron teléfonos miraron el mar estaba tranquilo ese día el aire no soplaba no había pasado ningún tractor ¿qué es lo que está pasando? bueno resulta que en uno de los sistemas de enfriamiento había una fuga hacía un poquito de frío esa fuga de agua líquida se había convertido en hielo y había una comunidad de cuervecitos por allí que como no tenían donde encontrar el agua encontraron ese trozo de hielo y se dedicaban a picotear el hielo total que si vais ahora no me acuerdo si era en Livingstone o en Hanford si vais a ver el observatorio al lado del observatorio le han hecho un nido a los cuervos para que si tienen que estar allí los animalicos viviendo que no le peguen al detector cerraron la fuga del agua o del aire que tuvieran y aquello está tapado entonces a ese ruido creo que le llamaron el ruido del cuervo hay ruido de POSIT hay ruido de teléfono hay ruido de micrófono o sea hay tal cantidad de ruido raro un día alguien se dejó un teléfono por allí y empezaron a escuchar ti 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 ¿eso qué pasaba? pusieron el micrófono pues que se había dejado el móvil y le estaba sonando el móvil hombre chico pero llévate el móvil de ahí que te vamos a escuchar el detector lo escucha casi todo entonces bueno hay un montón de cosas vamos a decir aburridas o menos apasionantes pero que también tenemos que analizar que son las posibles fuentes de ruido si sabemos de dónde vienen y las podemos quitar mejor si no las podemos quitar al menos saber qué forma tienen para poder distinguir esto es un ruido o esto es una señal de onda gravitatoria muy bien total que cuando hacemos esas mejoras tecnológicas pasamos de tres detecciones once detecciones treinta y seis detecciones en O3A y ahora como llevo mascarilla me tapo la boca no puedo decir las detecciones de O3B porque todavía no son públicas son públicas las alertas cuando tenemos alguna cosa que podría ser una onda gravitatoria avisamos pero el análisis de los datos lo hacemos necesitamos un poco más de tiempo hay veces que salen señales que no las hemos visto durante el periodo de observación hay veces que alguna de esas señales nos damos cuenta que en realidad era un ruido de no sé qué y decimos no, no, no esto no hace falta pero, pero fijaros las mejoras tecnológicas nos permiten pasar de tres a siete a treinta y seis observaciones total de esas treinta y perdón treinta y nueve observaciones de esas treinta y nueve observaciones unas treinta y seis o sea la mayoría vuelven a ser dos agujeros negros que giran uno alrededor del otro cada vez más cerca cada vez más rápido hasta que se fusionen también creemos que probablemente haya otra binaria de un sistema binario de estrellas de neutrones dos estrellas de neutrones y esto ya sí que lo puedo decir porque salió público hace muy poquito creemos que tenemos las primeras observaciones mixtas en donde un objeto es un agujero negro y el otro es una estrella de neutrones y creemos que además tenemos dos de estas observaciones bueno dejadme que os cuente algunas cosas o sea y esto solamente con ver como aquello se mueve un poquito como tengo mi catálogo de sospechosos yo puedo averiguar con ese catálogo cuál es el bicho o cuál es el sistema astrofísico que ha generado esa señal y puedo entender puedo ver ese escenario astrofísico simplemente con la detección de onda gravitatoria que me llega bueno algunas detenciones muy importantes que pasaron en este tercer periodo de observación primero probablemente tenemos la segunda el segundo sistema de dos estrellas de neutrones girando uno alrededor de la otra fue observada por los tres detectores pero estaba muchísimo más lejos que la primera que os he contado entonces aunque avisamos a todo el mundo hubo un montón de gente que miró en esa zona del cielo pero no se pudo ver nada más la localización era menos precisa la región era más grande entonces era mucho más difícil intentar encontrar algo que había pasado en esa región pero bueno nosotros intentamos avisar a todo el mundo por si acaso alguien ve alguna cosa sí que es verdad que cuando sumamos todas las masas las masas de los dos objetos del sistema sale una masa sale un numerito que es 3,4 veces masas solares si yo hago una recopilación de los sistemas de dos estrellas de neutrones que conocemos en nuestra galaxia y miro cuáles son el rango de las masas totales del sistema me aparecen que están siempre entre 2,5 y 2,9 así que este sistema que hemos observado sabemos que no es de nuestra galaxia porque está mucho más lejos pero no tenemos mucha idea de en qué entorno está porque no se parece en alguna cosa en particular en este tema de las masas no se parece a los sistemas de dos estrellas de neutrones que conocemos en nuestra galaxia entonces o es un poco diferente o está en un sitio diferente o ha habido un encuentro un poco raro o no lo sabemos muy bien pero es la primera vez que tenemos unos números que no terminan de encajar con lo que conocíamos hasta ahora también tenemos otra observación esta fue bueno los números GW viene de gravitational wave en inglés onda gravitatoria los dos primeros números son el año los dos segundos números son el mes y esto es el día entonces esto fue el 12 de abril de 2019 bueno se produce una detección que vuelve a ser una fusión de dos agujeros negros girando uno alrededor del otro lo que ocurre es que en vez de tener masas más o menos parecidas uno de los agujeros negros era 8 veces la masa del sol y el otro era unas 30 veces la masa del sol o sea es algo así como una un agujero negro muy 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 grande y otro así un poquito más pequeñito bastante diferente fue observada por los tres detectores a unos casi 2.500 millones de años luz de distancia sí o sea las ondas gravitatorias tuvieron 2.500 millones de años luz viajando y después de 2.500 millones de años luz nos llegaron a nosotros y pudimos reconstruir de dónde habían venido y quién las había generado como las masas eran diferentes pudimos medir mejor cosas como a qué distancia estaban cómo de inclinado estaba el sistema que uno de los agujeros negros tenía mucha rotación que giraba muy 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 rápido que además de la frecuencia fundamental habían otras frecuencias y voy a poner el ejemplo de un instrumento musical a que cuando tocáis una nota por ejemplo un la con un piano y un la con una flauta aunque sea la misma nota la 440 hercios de frecuencia sabéis que uno es un piano y el otro es una flauta ¿qué es lo que sucede? porque me estáis diciendo que están tocando la misma nota lo que sucede es que más allá de esa nota fundamental hay como otras notas que hacen que el timbre del instrumento que suene diferente bueno pues cuando la hay que ser seguramente un agujero negro pero la de 2,6 veces la masa del sol no a día de hoy no tenemos ni idea de lo que es porque no hay ni agujeros negros tan ligeros con masas tan pequeñas que hayamos detectado ni estrellas de neutrones tan masivas con masas tan altas así que es un objeto que aparece en un sitio donde no habíamos detectado nada que tuviera una masa de esa cantidad no sabemos si se trata del agujero negro más ligero o de la estrella de un neutrón masiva y cualquiera de las dos cosas tendría que hacernos revisar teorías de formación de objetos compactos o sea teorías de formación de una estrella de neutrones o teorías de formación de un agujero negro este número no termina de entenderse muy bien porque está ahí además fue detectada por los tres detectores está a unos 800 millones de años de luz de distancia y cae como digo en un sitio en donde hasta el momento no habíamos detectado nada tenemos objetos estrellas de neutrones hasta unas dos veces la masa del sol y tenemos agujeros negros vamos a decir de unas 5 o 6 veces la masa del sol o más arriba pero entre ese 2 y ese 5 ahí no había nada bueno a ver no es que no hubiera nada es que no habíamos sido capaces de observar nada en ese sitio porque todavía no teníamos las ondas gravitatorias que nos permitían ver en esa región bueno este objeto fijaros que entre 2,6 y 23 si antes había un factor 3 ahora hay hasta un factor 9 en la diferencia de masas de nuevo aparecen estas frecuencias más allá de la frecuencia fundamental esto puso en problemas la parte de análisis de datos tuvimos que empezar a desarrollar algoritmos y técnicas muy sofisticadas para poder para poder deducir cuál era la señal que había detrás y no hubo ninguna contrapartida con contrapartida me refiero pues eso a que hubiera un telescopio que mirara en esa región del cielo y que me dijera que he visto algo que antes no estaba pero en realidad en realidad tampoco nos extrañaba mucho ¿por qué? pues mirad si eran dos agujeros negros como no hay materia que interacciona yo en principio no tengo por qué recibir luz de ahí y si fuera una estrella de neutrones y un agujero negro lo más probable es que el agujero negro se hubiera metido un bocado a la estrella de neutrones y no le hubiera dado tiempo casi ni a romperse total que fue o sea digamos es bastante difícil que de un sistema tanto fuera agujero negro agujero negro como estrella de neutrones agujero negro nos hubiera llegado interacción de la materia a su alrededor así que no detectamos nada era más o menos lo que esperábamos pero bueno también un poco pena ¿no? porque si hubiéramos detectado algo hubiéramos dicho te estás equivocando esa simulación no está bien hay que volver a pensar lo que tú creías que estaba bien hay que volver a repensarlo bueno ¿hay más cosas? sí el 21 de abril perdón el 21 de mayo de 2019 tenemos otra detección esa detección vuelve a ser de nuevo una binaria de agujeros negros dos agujeros negros girando uno alrededor del otro una de ellos tiene unas 66 veces la masa del sol el otro tiene unas 85 veces la masa del sol y de nuevo resulta que esto nos plantea un problema nosotros de agujeros negros conocemos los que tenían varias veces la masa del sol 5 10 12 20 y tantas 30 y tantas veces la masa del sol empezábamos con onda gravitatoria a detectar agujeros negros de esas masas pero un agujero negro de 66 85 y otro de 142 veces la masa del sol eso se llaman agujeros negros de masa intermedia y hasta ese día era una hipótesis en un libro porque nunca se habían detectado agujeros negros con rangos de masa entre unas 100 y unas millones de veces la masa del sol conocemos agujeros negros más pequeñitos conocemos agujeros negros en el centro de las galaxias de millones de veces la masa del sol como esa película que os he enseñado antes y en medio no teníamos ni idea de lo que pasaba no habíamos sido capaces de detectar ningún agujero negro en esa región y no teníamos ni idea y tenemos ahora alguna idea estamos empezando a tener alguna idea de cómo se van juntando los agujeros negros para hacerse cada vez más grandes más grandes hasta probablemente llegar a esos millones de veces la masa del sol de los agujeros negros o del centro de nuestra galaxia os estoy hablando de 30 observaciones todavía tenemos muy poquito datos pero estamos empezando a ver cosas donde creíamos que no había nada y de repente empiezan a aparecer objetos este objeto está bastante lejos bueno fue observado por los tres detectores y se generó hace unos 7.000 millones de años luz está a unos y ahora aquí alguien que sepa lo mejor tiempo del universo que me diga está a unos 17.000 millones de años luz de distancia y esto porque puede ser un poco raro ¿a alguien le suena la edad del universo qué número es? sí señor entonces el universo según los modelos que tenemos del Big Bang tiene unos 13.800 millones de años y os estoy diciendo que esta fuente está a unos 17.000 millones de años luz de distancia pero si está más lejos que la edad del universo bueno que nadie se preocupe porque pasar en tiempo son unos 7.000 millones de años luz lo que ocurre es que vivimos en un universo en expansión así que desde que se generó hasta que nos ha llegado a nosotros el trozo a la distancia a la que se encuentra ahora aunque esto sea más de los 13.800 millones de años perdón 13.800 millones de años cuadra si tenemos en cuenta que nuestro universo se está expandiendo se hace espérate espérate Isabel me acaba de decir que no solamente estáis viendo cosas que nunca se habían visto en sitios donde nunca se habían visto sino es que además tenéis que meter la cosmología para poder entender lo que estáis observando ya no estoy hablando de formación de estrella muerte de estrella fusión de objetos es que tenemos que tener en cuenta todo para poder entender lo que estamos empezando a ver bueno y no solamente eso resulta resulta que esto de los 142 se llama agujeros negros masa intermedia y no se habían visto ninguno porque los libros me decían que no se podían ver y voy a intentar explicarme esto fue la famosa noticia que creo que los medios de comunicación decían algo así como un agujero negro de masa imposible eso desafía la relatividad general mentira mentira la relatividad general está muy feliz y sigue siendo válida ¿qué ocurre? mirar cuando la gente que estudia la vida de las estrellas y la muerte de las estrellas entiende a ver qué procesos aparecen ahí cómo mueren las estrellas resulta que cuando las estrellas son más o menos poco masivas pues mueren a veces mueren en una estrella de neutrones a veces mueren en un agujero negro de pocas veces la masa del sol cuando las estrellas son un poco más masivas resulta que hay un rango entre unas está por aquí entre unas 60 y 120 de la masa del sol que aquello es muy inestable entonces las capas exteriores de la estrella son como la cebolla y salen expulsadas y se explotan la parte del interior se hunde y se forma un agujero negro pero el agujero negro que se forma o está por debajo de las 60 veces la masa del sol o ya digamos que se hunde todo y está por encima de las 120 veces la masa del sol bueno pues yo tengo aquí uno de 85 ¿qué hacemos con él? y luego tengo aquí otro de 142 ¿qué hacemos con él? a lo mejor hay muchos más agujeros negros de los que sabemos hasta ahora y lo que ocurre es que se forman de manera muy diferente y deberían de ser observados también de manera muy diferente bueno además resulta que los agujeros negros que están apareciendo aquí tienen rotaciones muy elevadas por cómo están girando parece que lo más probable es que se hayan formado en entornos con muchos objetos como cúmulos estelares o discos de acreción es decir que ya no solamente os estoy diciendo hay dos agujeros negros que giran uno alrededor del otro sino que estamos empezando a entender dónde están esos dos agujeros negros que giran uno alrededor del otro y bueno y esto es una hipótesis porque a saber si es que en el camino nos estamos dejando algunos objetos exóticos como estrellas de bosones o otro tipo de materia que todavía no hemos tenido en cuenta y que también podrían generar onda gravitatoria un poco diferente esta ilustración científica esta ilustración la ha hecho un diseñador gráfico valenciano con el que colaboré así que si no solamente los ingenieros los físicos los matemáticos los informáticos si tenemos algún artista o algún artista aquí también se puede venir a trabajar con nosotros porque intentamos ilustrar con vídeos y con imágenes las detecciones que tenemos bueno esta es otra por ejemplo súper chula esta es la última que hemos sacado de O3B de la segunda parte del tercer periodo de observación no os puedo decir mucho os puedo decir que cuando llegue a mi casa o al hotel esta noche tengo que sacar el ordenador y contestar porque probablemente saquemos publicaciones y noticias muy pronto lo que si os puedo decir es que aunque el catálogo completo aún no esté publicado ya se ha publicado una noticia muy importante que son las fusiones de un agujero negro y una estrella de neutrones hasta ahora no sabíamos que no se habían visto con ondas gravitatorias fusiones de este tipo de objetos las dos fusiones pasaron a unos 900 millones de años están a unos 900 millones de años de distancia de nuevo probablemente no tengamos ninguna contrapartida no se observe nada de luz en esa región porque el agujero negro cuando se le acercó la estrella de neutrones un bocado y se la tragó entera no dio tiempo a que aquello interaccionara y generara ninguna radiación de luz uno fue el 5 de enero de 2020 10 días después no 5 de enero de 2020 navidad reyes venga y el 15 de enero de 2020 el segundo con 10 días de diferencia se detectaron dos señales de algo que nunca se había visto hasta ese momento una fue detectada por dos detectores con nueve masas solares el agujero negro y una uno con nueve masas solares la estrella de neutrones la otra fue observada por tres detectores y estos son los números seis masas solares el agujero negro y 1,5 veces masas solares la estrella de neutrones son de los agujeros negros con masas más pequeñas que tenemos y son bastante compatibles vamos a decir con objetos que sí que conocemos en nuestra galaxia entonces más o menos los números de nuevo parece que cuadran era un sospechoso del que tenía en mi catálogo más o menos habitual que me esperaba que pudiera cometer una detección de onda gravitatoria aquí tenéis una ilustración son ilustraciones de gente de todo el mundo que nos echa una mano para ayudar a visualizar estas observaciones bueno para cuando el próximo periodo de observación pasamos de tres observaciones siete observaciones treinta y nueve observaciones como empiece el siguiente periodo de observación me voy a tener que llevar la comida al observatorio porque van a haber probablemente vamos a pasar de una o dos observaciones a la semana a una o dos observaciones al día si todo va bien con las mejoras en la tecnología que estamos implementando si todo va bien nos hubiera gustado que el cuarto periodo de observación empezara a principio de dos mil veintidós con los retrasos de la pandemia y de algunas cosas esperamos que empiece después del verano o en el verano de dos mil veintidós previsiblemente con cuatro detectores tenemos los dos americanos tenemos el europeo y tenemos un japonés que está enterrado en una mina debajo de una montaña en Japón y que por eso tiene esta imagen así rara como si fuera un túnel este es el detector japonés CAGRA imaginaros si con tres detectores podemos localizar bastante bien el origen de la señal en el cielo si tuviéramos cuatro detectores pues podríamos detectar con muchísima más precisión y avisar a nuestros colegas de otros telescopios y de otros satélites mucho antes entonces esto es algo impresionante yo digo que además del premio Nobel de física nos tendrían que dar el premio Nobel de la paz porque poner de acuerdo americanos europeos japoneses indios que también están metidos en el ajo australianos y de todo el mundo trabajando a la vez para un mismo objetivo eso es difícil de conseguir pero bueno como digo vamos a tener esperamos tener muchísimas observaciones estamos intentando pensar cómo manejar tener tantos datos y cómo intentar analizar esos datos vamos a tener muchos datos y tenemos que pensar cómo analizarlos probablemente probablemente en esta lista de catálogos de sospechosos además de los agujeros negros y las estrellas de neutrones están las supernovas ¿alguien sabe aquí de supernovas cada cuánto explota una supernova en nuestra galaxia más o menos? más o menos si todo va bien una supernova explota en nuestra galaxia cada 100 años la última explotó hace ciento y pico años ya toca ojalá ojalá hay una supernova que explote en nuestra galaxia un poquito lejos pero en nuestra galaxia porque la veríamos con ondas gravitatorias probablemente podríamos avisar al resto de comunidad astronómica y probablemente también se detectaría en neutrinos y sería algo que nunca había pasado hasta el momento más allá de por ejemplo expulsiones supernovas estrellas de neutrones con precesión esto de la que giran así con un poquito de balanceo también pueden aparecer cosas que no tenemos ni idea si un día aparece una señal que no está en nuestro catálogo de sospechosos habría que revisar todas las teorías que tenemos hasta el momento y luego no solamente vamos a empezar a tener observaciones puntuales de agujeros negros o de estrellas de neutrones sino que vamos a empezar a entender dónde se forman esos objetos cómo interaccionan entre sí qué tipo de interacciones hay o de fusiones hay de agujeros negros hasta llegar a esos agujeros negros de millones de veces la masa del sol que tenemos en el centro de la galaxia y bueno más allá de los detectores que tenemos hasta ahora esto que os estoy enseñando es todavía un proyecto se llama Einstein Telescope en Europa hay otro parecido el Cosmic Explorer en Estados Unidos este proyecto ha recibido una cosa que se llama el ESFRI que bueno yo no sabía lo que era hasta hace muy poco pero bueno básicamente es que la Unión Europea ha decidido que esto de la onda gravitatoria parece que mola y van a poner dinero España ahora mismo financia 0,00 euros a LIGO a Virgo a CAGRA y a todos los observatorios cuando tenemos desde Europa una financiación una iniciativa que dice esto es importante en ciencia hay que apostar con ello esperamos que no lo sé por fin el gobierno español el Estado español crea que esto de la onda gravitatoria es importante y ponga dinero yo digo antes lo del tiempo y la financiación siempre vamos mal con las dos cosas bueno este triángulo veis estas torrecitas que hay aquí este triángulo en vez de medir 3 kilómetros va a medir unos 10 kilómetros cada lado y va a estar enterrado bajo tierra no sé cuántos metros no me acuerdo de ese número vale hay varios sitios en Europa en Sardinia en Sicilia en Italia hay otro sitio cerca de Maastricht que también están analizándose Alemania ha dicho aquí estoy yo ya veremos qué pasa en todos esos sitios se están haciendo análisis de qué actividad sísmica hay vamos un montón de análisis para ver si merece la pena poner el telescopio ahí o no ponerlo esto puede que sea del orden de algo parecido como el CERN vale para la física de partículas tenemos el CERN un observatorio europeo de unas dimensiones increíbles donde cooperan todos los países europeos bueno pues el Einstein Telescope en el campo de la onda gravitatoria parece parece que va por ese camino y con las últimas detecciones ay mira aquí tenéis brazos de 10 kilómetros subterráneos exacto bueno con las últimas detecciones de ondas gravitatorias que tenemos hasta ahora y con el apoyo de la Unión Europea este proyecto que hasta ahora es un dibujito están empezando a ponerse planes muy serios sobre la mesa para empezar a construir los túneles y para ver dónde se pone y para empezar a construir y para empezar a poner el detector este detector va a utilizar criogenia para enfriar los túneles y bueno va a ser una tecnología absolutamente brutal seguro que sabéis que el GPS funciona por relatividad general que el internet funciona porque empezó en el CERN y un montón de cosas empiezan con tecnología puntera de ciencia básica si no hacemos si no hacemos ciencia básica no vamos a tener ciencia aplicada para mejorar nuestra tecnología y nuestras vidas y bueno más allá porque claro me puedo ir muy muy abajo puedo hacer los brazos muy grandes pero ni la longitud de los brazos puede ser infinita ni me puedo ir muy 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 abajo así que para intentar evitar algunos ruidos hay otro proyecto este ya veremos si se lleva a cabo y cuando se lleva a cabo que se llama LISA y es un observatorio de ondas gravitatorias en el espacio aquí los brazos son de millones varios millones de kilómetros de distancia y sería un triángulo que está orbitando alrededor o sea en la órbita de la Tierra alrededor del Sol pero un poquito detrás de la Tierra esto que parece ciencia ficción los brazos serían de varios millones de kilómetros la idea sería que observaran en frecuencias más bajas de lo que nosotros estamos observando por ejemplo nosotros podemos observar agujeros negros de ciertas masas pues LISA podría observar por ejemplo fusiones de agujeros negros supermasivos cuando dos galaxias se fusionan entre sí es un observatorio complementario y como digo esto parece ciencia ficción bueno pues que sepáis que en España que parece que bueno el gobierno no nos financia demasiado pero la gente trabaja mucho y trabaja muy bien tenemos muy buenos científicos y científicas España está en LIGO está en Virgo está en el Einstein Telescope y también está en LISA hay un grupo por ejemplo en Barcelona que ha participado en lo que se llama LISA Pathfinder que es la tecnología esta tecnología de enviar algo en el espacio y probar la tecnología de sistemas que van a implementarse luego en LISA pues se hace una pruebecita pequeña se manda al espacio y se prueba la tecnología hay grupos españoles que también forman parte de LISA y de LISA Pathfinder en 2015 tuvimos la primera detección en 2020 estamos empezando a hablar de propiedades de objetos que ni siquiera sabíamos que existían así que no sé de aquí a 10 años ¿dónde puede llevarnos el mundo de las ondas gravitatorias? yo creo que esto es solamente una historia que acaba de comenzar ahora y como veo gente aquí jovencita ojalá de aquí a unos años sea yo la que me siente ahí en el auditorio y alguna de estas personas jovencitas se suba a este escenario y me cuente que con el Einstein Telescope y con LISA de repente hemos visto cosas que nadie sabía que existían o en sitios donde no sabíamos que estaban muchísimas gracias por vuestra atención por vuestra paciencia espero que os haya gustado la charla y espero que os pueda contar pronto alguna cosa más sobre onda gravitatoria muchas muchas gracias bueno y aquí hay dos campeones un poco pequeños que han aguantado aquí la hora de la charla o sea que eso tiene mucho mucho mérito también bueno pues simplemente el turno de preguntas así que quien quiera levanta la mano pregunta directamente si no puedo repetir yo la pregunta si queréis si no se escucha hay un par de preguntas en los comentarios de Youtube una es ¿cómo es posible conocer la distancia a la que ocurre el evento en el que produce el evento que produce las ondas porque el paralaje puede ser tan preciso en este caso ¿no llegaría al frente de ondas completamente plano? vale la amplitud que nos llega es súper pequeñita pero tenemos muchísima más precisión o sea esto no es que cuando pones el detector ya funciona esto ha sido un camino muy largo de décadas mejorando el detector mejorándolo hasta que bajamos el umbral del ruido lo suficiente como para que la señal aparezca se pueda desenterrar de ese ruido y lo de la distancia fijaros yo en mi simulación del ordenador yo tengo el sospechoso recién salido de casa ¿vale? recién salido de casa es la onda gravitatoria que se acaba de generar cuanta más información tenga de la onda gravitatoria más información puedo luego deducir del sistema pero básicamente cuando los dos agujeros negros están o los dos objetos están girando uno alrededor del otro y luego cuando se juntan ese patrón digamos que yo lo tengo en mis simulaciones lo puedo reproducir y lo tengo en mi catálogo de sospechosos la amplitud de la onda cae de manera proporcionada a la distancia así que si yo tengo el patrón vamos a decir la forma de esa onda pero la amplitud está la mitad más pequeña o una tercera parte más pequeña o la cantidad que sea más pequeña yo puedo inferir no solamente qué es lo que ha generado ese patrón sino cómo de lejos estaba si además de onda gravitatoria tenemos una señal de luz por ejemplo el de la primera binaria estrella de neutrones que se fusionó no solamente tenemos la distancia sino que también tenemos otra información que viene de la luz y gracias a esas dos informaciones con onda gravitatoria se ha podido estimar la expansión local del universo con poca precisión por ahora básicamente por ejemplo de eso aprovecho y meto ahí un poquito de información tenemos dos experimentos un poco diferentes que nos dicen que la velocidad de expansión del universo está constante de Hubble famosa tiene un valor no están muy de acuerdo esas dos observaciones las ondas gravitatorias básicamente se cogen a las dos porque todavía tenemos poca precisión si fuéramos capaces de tener varias detecciones de sistemas de dos estrellas de neutrones que se fusionan y tenemos de ese sistema alguna detección de luz con varias detecciones no me acuerdo el número de memoria ahora de este tipo de ondas gravitatorias más luz podríamos darle la razón a uno de los dos experimentos o quitársela a los dos porque a lo mejor caemos en medio entonces básicamente el patrón me está diciendo quién lo ha generado y la amplitud que nos llega me está diciendo cómo de lejos está ese sistema más o menos vale gracias la otra pregunta es si en un momento cualquiera se dan varios fenómenos a la vez que producen unas ondas gravitacionales bastante grandes cómo podemos situarlos si son muy parecidos y ocurren en lugares diferentes del espacio vale pues eso voy a ir a la analogía del estanque si tenemos un día muy tranquilo y un estanque muy tranquilo y yo tiro una única piedra yo voy a poder ser capaz de darme cuenta que ahí ha habido una única perturbación vale pero imaginaros que a lo mejor no es un día tranquilo y hay una pequeña lluvia pues si yo tiro una piedrecita muy pequeñita quizás esa perturbación se mezcle con la perturbación de la lluvia entonces hasta ahora lo que somos capaces de observar son esas piedras más gordas que generan una perturbación que yo soy capaz de distinguir del fondo de ruido Lisa por ejemplo va a tener tanta sensibilidad que habrá cosas que puede haber de manera individual pero lo que tendrá que ver en algunas digamos en algunas regiones será el fondo de perturbación que generan todas las ondas gravitatorias de sistemas de ese tipo es algo así como Lisa sería capaz de darse cuenta de que está lloviendo un poquito vale a lo mejor no soy capaz de resolver la perturbación de cada una de esas gotas pero podría analizar cuál sería la forma que si llueve un poquito tendría esa superficie del estanque vale entonces ahora mismo ahora mismo lo que estamos haciendo es tengo mucho ruido tengo que tirar una piedra un poco grande para que la perturbación se note suficiente con respecto de ese fondo un poco ruidoso que tengo pero Lisa por ejemplo y eso es otro reto modelar no solo el fondo cósmico de microondas que seguro que habéis escuchado hablar de él si habéis alguna charla de astronomía en onda gravitatoria estamos empezando a hablar de modelar un fondo de ondas gravitatorias producidos por tipos de poblaciones de objetos eso no está tan lejos creo yo vale gracias ¿alguna pregunta más? aquí en primera fila también hay una pregunta pues si no te vengo el tiempo de detección de las ondas es muy pequeño porque es que si fuera así daría miedo parar por si te encuentras una supernova ¿no? bueno sí claro o sea nosotros cada vez que paramos los detectores decimos por favor por favor que no explote la supernova ya tendría mala suerte de que la supernova la supernova explotara justo cuando hemos dejado de observar el tener una red de varios detectores nos puede permitir apagar uno para ponerle mejora y dejar los otros observando pero también es un poco como como cuando te vas a comprar un coche nuevo que es mucho mejor tú dices a ver es que si me compro el coche nuevo o este se me estropea mientras que me compro el coche nuevo no voy a poder moverme pero es que lo mismo poner un coche nuevo que funciona mucho mejor que es mucho más seguro que es más rápido y que es más cómodo merece la pena correr el riesgo entonces aquí es un poco esas dos cosas por un lado cuando apagamos el detector decimos ostras que no explote la supernova pero por otro lado sabemos que cuando mejoramos cosas en vez de ver uno vemos 10 o vemos 50 y a lo mejor tenemos más probabilidad de ver más cosas eso por un lado y luego las señales en el detector pueden durar muy poco a ver en realidad yo ahora mismo con mis dos manos cuando giro una mano alrededor de la otra yo estoy generando onda gravitatoria pero es tan ridículo que vamos no la va a ver ni ligo ni virgo ni nadie entonces lo que sucede con las detecciones que observamos esas perturbaciones que se ven son las de las últimas órbitas que es cuando la perturbación vamos a decir es más grande entonces en el caso de agujeros negros lo que podemos ver lo que podemos distinguir de esa perturbación son las últimas órbitas y son alrededor de milisegundos en el caso de estrellas de neutrones son como he dicho son unos 100 segundos lo que se vio en el detector pero tenemos otros objetos por ejemplo si yo tengo una estrella de neutrones que está girando toda la vida así con un poquito de precesión en general eso estaría ahí siempre y podría durar no milisegundos ni segundos sino estar ahí de manera continua se están haciendo estudios y análisis de búsqueda de señales de ese tipo de manera continua se están mirando en particular conocemos algunos de estos estrellas de neutrones más o menos cerca por ejemplo si tuvieran montañitas de creo que son varios centímetros hubieran generado ondas gravitatorias que las hubiéramos podido detectar así que como no hemos detectado ondas gravitatorias de ese tipo podemos decir que estos objetos no pueden tener montañitas de más de varios centímetros que también es una pasada entonces hay muchos tipos de señales que podrían tener duraciones diferentes en nuestro detector y luego sí que es verdad que no explote la supernova hasta junio de 2022 por favor porque ya sería mala suerte ¿alguna pregunta más? ¿algún comentario más? sí por allí sí por allí bueno y muchas muchas gracias por todas las preguntas que lo interesante para mí es que me preguntéis todo aquello que se os haya quedado un poco ahí en el tintero hola buenas tardes buenas tardes bueno para empezar que yo simplemente soy súper amateur en estas cosas de física no tengo trayectoria de haberlo estudiado ni nada pero bueno has dicho un dato antes que me ha generado curiosidad y quería preguntarlo habías dicho que en una ocasión recibisteis una señal cuya distancia era mayor que la edad del universo que la edad del universo era 13,7 millones creo que habéis dicho ahora mismo ahora mismo se encuentra a 17.000 no me acuerdo del número aquí a unos en distancia 17.000 millones de años luz de distancia pero eso es porque el universo se ha expandido de tiempo de tiempo que se está moviendo en tiempo son unos 7.000 millones de años luz que queda dentro de los 13.800 que tiene la edad del universo esto lo comento porque en las noticias de la publicación empezó a aparecer mucho este 17.000 millones de años luz y se empezaron a decir muchas barbaridades entonces en distancia ahora mismo son esos 17.000 millones de años luz pero en tiempo la onda ha estado viajando unos 7.000 millones de años luz que cuadra con la edad del universo vale pero eso no querría decir no solo que el universo se está expandiendo en espacio sino también en espacio tiempo o sea hay que decir que la señal empezó yendo más lento y a medida que se fue a acercarnos a nosotros como centro de universo observable fue cada vez más rápido dos cosas en relatividad general no hay espacio y tiempo sino espacio-tiempo y lo que se expande es todo el espacio-tiempo pero según la teoría de la relatividad general que es lo que mejor tenemos hasta ahora las ondas gravitatorias se mueven a la velocidad de la luz se propagan a la velocidad de la luz independientemente de que el universo se esté expandiendo más o menos o sea es algo así como yo empiezo a moverme de aquí a allí ¿vale? de aquí a allí y por el camino tú coges y estiras la madera cuando yo llegue aquí el trocito que en principio si no hubiera habido expansión serían los 7.000 millones de años luz de distancia exacto se ha expandido y entonces el trozo que ahora hay desde el origen de la fuente o sea desde el sitio donde está la fuente hasta donde estoy yo es más distancia pero no porque yo me haya movido más rápido sino porque conforme yo me movía lo que iba pasando o sea ese trozo se iba estirando más pero yo no me muevo más rápido que la velocidad de la luz ¿vale? Sí, sí la velocidad de la luz es constante por supuesto pero yo quiero decir que si al estar el origen más lejos que lo que sería el radio máximo del tiempo del universo si es que al principio con respecto a mí fue más lento y a medida que se fue acercando a mí fue más rápido no sé si No, no, no la propagación de la onda gravitatoria siempre va a la misma velocidad Siempre es constante Ok Vale, vale Bueno, y esto esto es teoría ¿no? Entonces tú me puedes decir bueno, es que a lo mejor la onda gravitatoria no va a la misma velocidad Bueno, la relatividad general me dice que se mueven a la velocidad de la luz en el vacío esa famosa fe Gracias a la detección de las estrellas de neutrones donde también detectamos luz hay teorías de la relatividad perdón, hay teorías de la gravedad más allá de la relatividad general que por ejemplo predicen que la propagación de la onda gravitatoria se mueve en otra velocidad ¿vale? Bueno, pues esa detección de dos estrellas de neutrones que se fusionaron y de las que vimos luz como sabemos más o menos el tiempo en mi modelo en mi simulación en el ordenador el tiempo que había entre por ejemplo la señal de onda gravitatoria cuando se genera la onda gravitatoria y cuando se genera ese chorro que emite rayo gamma y tenemos los dos tiempos y tenemos los dos tiempos de detección eso nos permitió decir que al menos los quince primeros decimales significativos de la velocidad a la que se propagan las ondas gravitatorias son la velocidad de la luz ¿vale? Entonces en principio tú me podías decir bueno Isabel en relatividad general se propagan a esta velocidad pero a lo mejor en relatividad general se está equivocado tiene ese aspecto que no es correcto gracias a esa detección sabemos que al menos los tres coma y quince decimales más significativos de a qué velocidad se mueve la onda gravitatoria coincide con la velocidad de la luz en el vacío Vale solo una cosa ¿no podría ser que la trayectoria de ese señal siempre fuese constante a la velocidad de la luz pero lo que no fuese constante fuese la expansión del universo y que se estuviese decelerando? Bueno con esta señal eso está más o menos cerca estaban millones de años luz entonces lo que hemos podido medir es la expansión local del universo no tengo datos más que en ese trocito pequeño y hay una expansión vamos a decir expansión media o si quieres expansión local uno de los problemas de estos dos experimentos que tienen datos diferentes para la expansión del universo es que utilizan fuentes diferentes o sea no me acuerdo de memoria si unos son supernovas otros son lo que sea entonces con este dato con este dato hemos podido tener algo de información de la expansión local del universo más o menos cerquita nuestra no sé si en otro lado puede acelerarse más rápido o no ¿vale? de todas maneras cuando uno habla de cosmología cuando uno habla de cosmología está hablando siempre de a nivel universo macroscópico pueden haber regiones o no más vamos a decir pueden modelizar de manera más fina pero cuando yo te estoy hablando desde un punto de vista cosmológico es que estoy intentando modelizar todo el universo y cuando hablo de expansión del universo me refiero a la manera global expansión global de todas maneras con esta señal estaba a nivel cosmológico bastante cerca y entonces lo que se ha podido dar es una estimación de la expansión local del universo ¿vale? y ya lo último ya dejo me pongo aquí actualmente las teorías de la expansión del universo ¿se tiene algún valor constante o se sabe que va variando o acelerando o decelerando? parece que la expansión se está acelerando pero bueno esto es lo que se dice yo no soy cosmóloga ¿vale? entonces seguro que si hay un cosmólogo me puede corregir o cosmóloga me puede corregir básicamente puede que la expansión se acelere se mantenga o se ralentice parece ser que se expande pero muy cerca de quedarse digamos en equilibrio lo que hay ahora de todas maneras me puedo estar equivocando ¿vale? porque no soy cosmóloga la cosmología es una ciencia relativamente reciente más allá de modelos vamos a decir muy generales con poco detalle que se propusieron pronto los modelos de Freeman-Robertson-Walker de expansión del universo teorías más sofisticadas de cosmología están empezando a tener datos para poder ir a detalles más finos relativamente hace poco entonces yo no soy cosmóloga no te puedo contestar mucho más porque no lo sé pero básicamente se están empezando a tener más datos para intentar modelizar mejor es lo que me acabas de preguntar si esa expansión está acelerada o se está acelerada pero ralentizando o en fin por dónde van a ir los tiros y obviamente no es lo mismo que tú cojas observaciones más o menos cerquita que más o menos lejanas pueden variar las cosas Isabel antes cuando has puesto que un agujero negro se comió a una estrella de neutrones hablabas de esas diferencias de masa para poder analizarla y yo intuyo que la comunidad científica titubea un poco por lo que has dicho a la hora de poner algo como nuevo sin descubrir como que tiene miedo a de repente hay que cambiar todo y empezar de cero o meter esto y o sea cómo de tan abierta está esta comunidad científica para decir aprobamos algo nuevo o cambiamos todo lo que tenemos porque hemos encontrado esto sigo por lo que lo he intuido vale en general vamos a decir que un dato en ciencia un dato en una observación está ahí y hay que considerarlo hay que considerar si no hay errores obviamente todos los números que nosotros damos que aquí os doy un numerito tienen su margen de error de las mediciones pero por ejemplo el de el agujero negro este de ocho ochenta y cinco masa incluso teniendo en cuenta los errores cae dentro de donde se supone que no hay nada claro donde se supone que no hay nada bajo que hipótesis entonces si hablas con la gente de formación de objetos compactos tipo agujero negro te está diciendo mira tenemos bastante incertidumbre en un montón de ingredientes de cómo llego yo a que aquí no hay nada probablemente uno haya que empezar a revisar algunos de esas incertidumbres o algunos de esos pasos y se puede afinar un poco más o probablemente lo que tú has observado no viene de la formación de un agujero negro directamente de la muerte de una estrella lo mismo viene de la fusión de otro agujero negro anterior entonces yo diría que una nueva observación no es que rompa con lo anterior pero uno debería incitar a revisar lo que tenemos para ver si hay algún margen de error que no hemos tenido en cuenta lo suficiente o si es que lo que tú me estás contando es diferente tiene un origen diferente de la observación que yo estoy haciendo a lo mejor lo que yo he observado no viene directamente de la muerte de una estrella entonces no puedo aplicar digamos esta limitación de aquí pero entonces me tienes que explicar si no viene de la muerte de una estrella de dónde viene eso viene de otro agujero negro más pequeñito que se ha fusionado antes estamos empezando a entender vamos a decir la formación jerárquica de agujeros negros esas son las preguntas que están abiertas ahora mismo y lo que ocurre es que claro con una observación no tienes nada de estadística con siete observaciones tampoco con treinta y pico cincuenta empiezas a tener números y yo creo que estamos en ese paso creo que estamos en el paso de cuando tenga bastante información un poco más de información a nivel ya de poblaciones puede empezar a hablar con la gente de formación estelar por ejemplo para ver si oye qué margen de error tenéis aquí pues a lo mejor no es que el problema no viene de que vuestras teorías están mal con todos los márgenes de error que haya que eso hay que tenerlo en cuenta con toda la incertidumbre de los procesos a lo mejor es que lo que tengo que considerar es otro canal de formación que hasta ahora no había considerado pero claro si solo tengo una observación como esta yo no sé este 85 de dónde ha salido si yo empiezo a tener muchas más observaciones y de repente veo que algunos de 30 y pico y 40 y pico se juntan y forman 80 y pico digo ay amigo es que lo mismo este 85 viene de un canal diferente de formación entonces yo diría tirar lo de antes no pero revisar las teorías frente a nuevos datos y nuevas observaciones eso se llama poner a prueba tu teoría y eso se llama ciencia en ciencia nuestro objetivo es cargarnos la teoría actual para intentar mejorarla el día que ellos crean que Einstein se ha equivocado porque por ejemplo en vez de tener estas dos maneras diferentes de distorsionarse el objeto encontramos una manera una tercera manera pues tiro a la basura a Einstein no lo que digo es Einstein me funcionaba hasta ahora pero hay algo que Einstein no puede explicar así que necesito mejorar mi modelo así que yo diría que más que una preocupación es casi un objetivo de la ciencia poner a prueba nuestras teorías hasta el límite intentar ver dónde fallan para intentar dar una teoría mejor pero hasta ahora yo creo que no hemos destrozado nada y mira que me gustaría que se destrozara alguna cosa para ver a ver qué pasa ahí pero más bien diría yo tenemos que replantearnos mejor las incertidumbres sobre los procesos de formación que conocemos y considerar nuevos canales de formación de este tipo de objetos yo tengo una pregunta ahora los detectores que tenéis son para detectar un cierto rango de masas de agujeros negros o estrellas de neutrones ¿cómo es que para la fusión de agujeros negros supermasivos necesitamos unos detectores mucho más sensibles porque las señales menos intensas más intensas sí pues mirar voy a hacer la analogía con el sonido ¿vale? sabéis que los niños pequeños son capaces de escuchar sonidos mucho más agudos que nosotros y no es porque no estén el sonido solo que vosotros lo escucháis y yo ya soy muy vieja y ya no lo escucho porque a lo mejor en ese caso mi oído pues tiene ese problema tiene esa restricción en el caso de los observatorios de onda gravitatoria es una onda tiene una frecuencia como si fuera un sonido tengo un rango de sonidos que yo puedo escuchar más agudos o más graves de ese rango en el que soy sensible no soy capaz de escuchar por el rango de abajo sonidos más graves ondas gravitatorias con frecuencias más bajas no las podemos observar por la actividad sísmica los terremotos nos impiden detectar señales con frecuencias por debajo de lo que estamos viendo hasta ahora como lisa está en el espacio y en el espacio no hay terremotos no tienen esa restricción entonces los agujeros negros por ejemplo cuando tiene dos agujeros negros que se fusionan y son masas pequeñitas la onda gravitatoria tiene una frecuencia más alta si fuera un sonido sería como ¿vale? más agudo los agujeros negros más masivos mucho más masivos cuando giran uno alrededor del otro y se fusionan la onda gravitatoria que producen tiene una frecuencia mucho más baja y si fuera un sonido pues sería algo como ¿vale? entonces digamos que mi instrumento que se llama observatorio de onda gravitatoria ahora mismo soy capaz solamente de escuchar los sonidos más agudos entre unos diez hercios y mil y pico hercios por debajo de esos diez hercios los terremotos cuando digo terremotos no es que lo notemos pero esa actividad que casi no notamos es suficiente para que no pueda observar señales por debajo de esa frecuencia entonces en el caso de lisa no solamente que los brazos sean más grandes sino que también no tiene problemas de actividad sísmica y puede observar en otras frecuencias es algo así como yo ahora mismo con un telescopio de óptico veo en luz visible pero cojo una antena y puedo ver en rayos X pues ahora mismo veo en una frecuencia vamos a decir la que sea y con lisa veré ondas gravitatorias pero en una frecuencia más baja hay otros proyectos como el pulsar timing harry y otros proyectos y otros proyectos que están solamente ahora mismo en el papel ni siquiera en la cabeza ni pensados de construirse hay diferentes técnicas en la tierra o fuera de la tierra para intentar ver en frecuencias diferentes que es un poco analogía con diferentes frecuencias en el espectro electromagnético ¿vale? y ahora mismo solo somos sensibles solo podemos escuchar en un rango relativamente reducido la última pregunta ya súper rápida que tenemos que ir desalojando si supongamos que tenemos un planeta orbitando un par de agujeros negros suficientemente pequeños como para que las ondas generadas por la colisión sean de una frecuencia alta cuando se produjera la colisión esas ondas gravitatorias tendrían la energía deformarían el espacio de tal manera que podrían acabar con el planeta completamente vale no me he hecho la cuenta dependería de cómo decir que estuviera el planeta pero una pregunta ¿cómo ha llegado ese planeta ahí? me refiero si tengo dos objetos girando uno alrededor del otro lo más normal es que hayan limpiado ya esa zona entonces ese tipo de hipótesis no tengo las cuentas hechas probablemente si estén muy cerca de los agujeros negros es que directamente las fuerzas de marea lo arrastren y lo desintegren antes mucho antes de que se lleguen digamos a fusionar y a generar ondas gravitatorias pero bueno también me hago la otra pregunta es que lo mismo te lo ha limpiado antes de de que llegue ese momento de generación intensa de ondas gravitatorias en astrofísica yo creo que una cosa muy chula es que no solamente tienes que explicar qué lo ha generado si ese visto que lo ha generado dónde estaba y cómo ha llegado a estar ahí entonces por ejemplo este tipo de encuentros de agujeros negros me pongo como ejemplo este de aquí si estuvieran por ejemplo las rotaciones de los dos agujeros negros fueran muy parecidas podría parecerse un poco a como los sistemas de formación planetaria alrededor de una estrella y decirte que más o menos tienen que estar en un sitio que más o menos están juntos o que tienen un origen común o no no lo sé con una observación no pero esto cuando tengamos más observaciones pero a lo mejor es que un agujero negro estaba por aquí y otro venía de no sé dónde y se han encontrado y si a lo mejor empezamos a tener más observaciones y las rotaciones de uno y del otro agujero negro no tienen nada que ver pues a lo mejor empezamos a decir que los encuentros de agujeros negros no tienen por qué estar los dos más o menos cerquita y que son encuentros vamos a decir más dinámicos o casuales o sea habría que plantearse todas estas cosas y luego esta imagen obviamente está un poquito vamos a decir falseada cuando yo digo que se encuentran en entornos inestables y concurridos de cúmulos estelares o discos de creación y tal la distancia entre una galaxia y otra son mucho más grandes que el tamaño o sea la distancia entre los dos agujeros negros los dos agujeros negros estarían solos y tendrían cosas cerca pero bastante más lejos que la distancia entre ellos lo que pasa es que esto de manera ilustrativa para sugerir que probablemente hay una correlación entre la rotación o al menos en este caso las rotaciones son parecidas y podrían tener un origen más común por eso se pone esta imagen pero claro yo te preguntaría a ti a tu pregunta te preguntaría y como que ha sobrevivido ese planeta ahí no se lo ha llevado ante una fuerza de marea no lo ha limpiado antes por una órbita del agujero negro en fin estaría guay que tuviéramos muchas observaciones para empezar a hacer ya cosas más a nivel estadístico muchas gracias hay una pregunta que no sé luego la semana es que cierran el museo por eso lo vamos a dejar aquí la verdad es que es una pena que nos haya faltado tiempo para las preguntas animaros a que vengáis a la charla o a que asistéis a través de YouTube a la charla de mañana que es en busca del vida extraterrestre en Marte o más allá de Carlos Briones así que muchas gracias por venir y hasta mañana muchas gracias gracias